Equivocadas las apreciaciones de ICOMOS sobre la ciudad de Campeche, que a considerar de este organismo ponen en riesgo el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, aseguró el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, tras asegurar que esto más que ser una amenaza, debería ser una llamada de atención para que los habitantes del centro histórico no descuiden esa zona. Ortega Bernés no solo desacreditó las opiniones de ICOMOS, sino también aseguró que si la titular de este organismo emitió opiniones tan fuertes sobre el estado en que se encuentra la capital de Campeche, es porque seguramente no ha recorrido la ciudad. El jefe del Ejecutivo Estatal reiteró que deben ser los ciudadanos que habitan en esta demarcación los primeros en cuidar que no se pierda el nombramiento de ciudad patrimonio debido a desperfectos en el centro histórico. Con información de Jorge González, para